El tema predilecto de sus composiciones eran los animales. Los consideraba más dignos de representación que a los seres humanos. Decía que su arte partía del impulso interior, con el tiempo se fue haciendo más esquemático, sostenía que la abstracción era la única vía de conocimiento espiritual. En 1903 y 1907 viajó a París, donde se sintió especialmente atraído por la obra de Vincent Van Gogh y Paul Gauguin. En 1912 viajó a París de nuevo, donde conoció a Robert Del Nau y experimentó de primera mano las tendencias cubistas. A partir de entonces, las composiciones de Marx tendieron a una mayor abstracción. Gracias por ver el video.